Oración para hoy Yo soy el Alfa y la Omega Dice el Señor Dios El que es, y que era, y que ha de venir El Todopoderoso Lectura de Apocalipsis 1, versículo 8 Hoy dirigida especialmente para ti Ahora, oremos juntos Señor nuestro Dios Alfa y Omega Principio y Fin Quien era, es y ha de venir El Todopoderoso Te damos gracias por este maravilloso mensaje Que está destinado también para nosotros Aunque nuestras vidas a menudo parezcan tristes y vacías Pero he aquí que tú haces Todas las cosas nuevas para cada uno de nosotros Aún cuando muchos nos hemos atormentado a nosotros mismos Al final, amanecerá la luz de vida y podremos regocijarnos Continúa con tu protección hacia nosotros y hacia nuestra comunidad Despiértanos a la nueva vida Porque nos has llamado para creer y perseverar hasta el final Cualquier pena y adversidad que venga Permaneceremos fieles Oh Señor nuestro Dios Esta es nuestra promesa para ti Vamos a perseverar y decir con júbilo Cristo Jesús viene para hacer nuevas todas las cosas Amén Señor Jesús Te doy infinitas gracias por el nuevo día que se abre ante mis ojos Y por todo lo que trae con él Cada día es como un lienzo en blanco en el que puedo pintar mi vida Pero quiero que tú seas mi pincel, mi mano y mi acuarela Que con cada trazo pueda agradarte y servirte Que sepa expresar la armonía, la belleza, la paz, el amor y la vida que proviene de ti Que no sea capaz de crear nada que no esté de acuerdo con tu voluntad Para que mi obra me haga digno de tu amor y tu compañía en todo momento Enseñame a disfrutar de tus regalos en este día Mi vida, mi familia, mi salud, mi trabajo, la naturaleza, los alimentos, mis amigos, mi casa, mis ratos de ocio Y todo lo que tú tienes hoy dispuesto para mí Presentante mi vida a las personas que también te aman Que quieren estar cerca de ti y que actúan como tus verdaderos discípulos Ayúdame a ser una persona que aporta al bien del mundo y a la vida de los demás A crecer como persona y a superarme cada día Te entrego todas las cosas que no puedo manejar para que seas tú quien te hagas cargo de ellas Y te pido con mi corazón que cuides de las personas que amo Donde quiera que estén Que las protejas en todos los peligros y las acompañes también en este día Iluminando sus vidas, abriendo ante sus pies los caminos que les conduzcan hacia la seguridad y la felicidad Permíteme estar cerca de tu corazón y al lado de tu túnica para sentir tu presencia siempre a mi lado Señor, ayúdame a resolver los problemas y las necesidades que hoy me aquejan Y que cuando llegue a mi casa esta noche sienta la satisfacción de un día bien vivido De la mano tuya y de tu amparo Señor, derrama tus bendiciones en este mundo para que cada día sea un mundo más confiable, seguro, abundante y en paz para toda la humanidad Que aprendamos a amarnos como hermanos, a cuidarnos los unos a los otros y a practicar tus enseñanzas cada día Amén Compromiso Yo me comprometo a regocijarme en ti porque tu protección hacia nosotros nos llena de tu luz Prometo permanecer fiel a ti y a tu palabra Señor Dios Porque al final tú estarás para esperarnos Seguimos Amén Y Y Y Y Y Gracias.